Ya estamos de vuelta con más aquí en las noticias de la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros y vamos a platicar, ya le comenté hace unos momentos sobre lo que sucedió en el Estado de México con Higinio Martínez, renunció como jefe de gabinete del gobierno de Delfina Gómez, se reintegra hoy a su escaño en el Senado de la República. ¿Cómo estás, Higinio? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buen día a ti y a todo tu auditorio. Gusto saludarte también. A ver, platícanos por qué la decisión de regresar al Senado después de haber estado por lo menos designado como el jefe de gabinete, coordinador de proyectos especiales, pero según lo que tú has comentado es que nunca tomaste formalmente posesión del cargo. Así es, mira, qué bueno que tengo esta oportunidad contigo por todo tu auditorio que es muy vasto. Este, son decisiones que se toman no de manera personal, son decisiones que se toman cuando hay un equipo de gobierno, un equipo de trabajo que viene de hace muchos años en el Estado de México y que hoy pudimos lograr después de una larga lucha la gubernatura del Estado, pues hay un equipo que encabeza hoy la maestra Delfina Gómez como gobernador del Estado. Y como equipo tienes que trabajar para tu Estado, para lo que requiere el Estado y desde donde se requiera trabajar para el Estado. A mí ella me invitó, me propuso, fue parte de que yo fuera subjefe de gabinete. Eso fue antes de que tomara posición. Por algunas circunstancias de tiempo, lo que se acomodaba bien, ella en las designaciones se fue posponiendo. Y finalmente acordamos, esto es la verdad, acordamos, no fue una decisión personal, nada. De que necesitábamos seguir cubriendo el espacio del Senado. Recuerda que en el Senado se representan las entidades. Yo represento al Estado de México por decisión desde el 2018. Y es importante cubrir ese espacio político que es el Senado de la República. Segunda, que hay un proceso electoral en puerta muy importante. Bueno, se juega la presidencia de la República. Senadores, Congreso de la Unión, todo. Y también en el Estado de México están en disputa los ayuntamientos 125 y el Congreso local. Ante la llegada de la mesa del final frente del gobierno del Estado de México y muchísimas compañeras y compañeros que se entregan al gobierno, pues alguien más tenía que encargarse también de esta actividad electoral que es importante. Y entonces yo como funcionario no iba a poder asumir tareas electorales si era yo funcionario. Como no los puede asumir la maestra Elfina o el propio secretario de gobierno, Gassi Duarte o todos los que están en su gobierno. Entonces, como no había yo entrado, finalmente platicamos, acordamos. Y ante mi propuesta, la maestra estuvo de acuerdo que pospusiéramos mi ingreso al gobierno del Estado, que me regresara al Senado y que me dedicara en los tiempos que la ley me permita a impulsar la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y más adelante la de todos los candidatos. Esas son las razones. No renuncié al gobierno porque no estaba yo en el gobierno. Normalmente sí. Sigo teniendo una relación muy estrecha con la gobernadora, tan estrecha que yo te puedo decir en los últimos cinco días, tres días hemos estado trabajando, platicando juntos. Ahora, o como siempre, lo he hecho como amigo, como compañero, como vecino que somos del mismo municipio, y diríamos en una condición, entre comillas, de asesor externo, lo voy a seguir haciendo con ella en su gobierno. Pero fundamentalmente es ocupar el espacio en el Senado, porque además también va a haber ajustes en el Senado, y eso también está en puerta. Y principalmente, pues, yo tengo que ser como militante, que soy de toda la vida de este movimiento, tengo que hacer todo para que gane la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, bueno, en mi Estado, que es el Estado, tú lo sabes, y todo el Estado, el Estado más fuerte electoralmente y económicamente, y en todos los sentidos, geopolíticamente. Sí. Es mucha la importancia que tiene el Estado de México, y entonces algunos tenemos que dedicarnos a la parte electoral para no confundir la administración pública con el trabajo político partidista o electoral. Ahora, tú como fundador o cofundador o líder del llamado grupo Texcoco, padrino de Delfina Gómez, padrino político, incluso quizás hasta de Horacio Duarte, el hecho de que te regresa al Senado, a pesar de que por fin llegó otro grupo diferente al de Atlacomulco a gobernar el Edomexpus, y llama la atención, ¿no?, por todo lo que has trabajado por el gobierno y por llegar a ese puesto en el Estado de México. Pues sí, pero lo acabo de decir, a ver, si me hablas como Texcocano, si yo como Texcocano, pues estoy orgulloso de que una Texcocana esté al frente del gobierno del Estado. No fui yo, no fue Horacio Duarte, pero estamos orgullosos, y más a alguien que, como bien lo dices, no, no soy su padrino, pero sí me tocó invitarla a ingresar a la actividad pública, a la actividad política. Bueno, pues más o menos, ¿no?, padrino político en buenos términos, pues, no... Así es. No, no, por eso la invitamos, la sacamos literalmente de la escuela primaria donde ella daba clases. Y mira, en 12 años, desde la presidencia municipal de Texcocano llegó a la gubernamentación. Entonces, orgullo, somos equipo. No hay... Aquí ella pasa a ser la líder de ese equipo, por supuesto, y eso no... Para alguien que yo, como yo, creo que ya tengo muchos años en esa actividad. Sí. Para... No, no me mueve el sitio yo acá o está allá. Lo que me interesa es, ahora sí lo digo, me interesa es que se cumpla con el ofrecimiento de cambio que establecimos en la campaña. El Estado de México requiere un cambio urgente. Yo detendré mi trabajo en el gobierno durante seis meses, pero este continúa, y después tiene que intensificarse después de la elección, porque sí tenemos que dar respuesta a la ciudadanía que confió en la maestra del Sina. Yo confío en ella, la ciudad confía en ella, y donde esté, por finame que estoy en el Senado. Seguimos siendo el mismo equipo. Y vas a buscar la reelección, ¿verdad?, como senador de la República. Es parte también de las pláticas, o sea, hay que conservar ese espacio. Yo, pues la maestra tiene confianza en un servidor, ella no define esto, pero estoy seguro que las encuestas van a determinar esa posibilidad de que yo pueda seguir encabezando esto. Y después de la elección, ya será una cuestión que decida la maestra del Sina, la doctora Clara Simba, ¿qué papel hacemos? Muy bien. Tampoco me urge mucho. Yo ya tengo muchos años en esto, y entre más tranquilo esté, mucho mejor. Bueno, pues ahí está el tema. Estamos en contacto, Ingenio Martínez, senador, de regreso al Senado de la República. Muchas gracias y buenos días. Gracias, buen día. Que estés muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!